La verdad es que estamos muy satisfechos, contentos y haciendo balance de dos décadas ya de trabajo, desde que empezamos con muchas menos canas, con mucho más pelo, pero con la misma ilusión, porque la verdad es que cuando hacemos un poquito balance del entonces y del ahora nos damos cuenta de que algo de lo que sí seguimos manteniendo es la ilusión y estamos muy ilusionados con este 20 aniversario y con todo lo que queremos poder ofrecer a la población, a la ciudadanía, de nuestra experiencia, de nuestras ganas y de nuestra motivación para celebrarlo. Por supuesto, de hecho, un dato objetivo al margen de que evidentemente en estos 20 años nuestra trayectoria también nos hace ser más conocidos, pero hoy en día la gente llega a nosotros por el boca a boca de una manera absolutamente mayoritaria, no a través de publicidad directa o indirecta, sino a través del boca a boca. Me han dicho, y la gente cuando llama a la consulta llama preguntando por un profesional en concreto muchas veces. ¿Por qué? Porque le han hablado de ser profesional. Esto hace 20 años Jesús era impensable. La gente se escondía para buscar ayuda, la gente te buscaba en los medios de comunicación o te buscaba en los anuncios de prensa, de páginas amarillas, y eso es una unidad de medida que nos permite ver en qué medida se ha ido normalizando el hecho de pedir ayuda, de darnos cuenta que solos no podemos. Yo les digo a mis pacientes que a ellos no se les ocurre sacarse una muela solos cuando la muela se infecta. Bueno, pues cuando tienes un problema personal, emocional, psicológico, vital, ¿por qué se te tiene que ocurrir siempre empeñarte en resolverlo solo si te estás dando cuenta de que no puedes? Busca ayuda, busca alguien que te acompañe en ese proceso y que te guíe para de alguna forma salir de manera más efectiva. Era algo impensable. En Cantabria, en Santander, de repente una consulta que incluyera a un médico sexólogo. Nadie pensaba que podía indudablemente tener recorrido. Y la realidad, pues en este caso me ha dado la razón. Y aunque efectivamente en aquel momento, hace 20 años, no teníamos recursos farmacológicos prácticamente ninguno para el tratamiento de las disfunciones sexuales, La figura del sexólogo era una figura muy, muy denostada, muy frivolizada. Todavía tenemos que seguir trabajando para librarnos de algunas personas que contaminan de alguna forma este oficio y esta especialidad, pero indudablemente no tiene nada que ver. Somos muchísimo más respetados. Parte de mi trabajo es dar formación a mis colegas, a mis compañeros. Y con un grado de aceptación y con un grado de curiosidad por su parte y de ganas de aprender, enorme. Los recursos que tenemos desde el punto de vista farmacológico, lo que la aparición de fármacos ha supuesto en el conocimiento científico de la sexualidad humana es impagable. Hoy en día, el nivel de información, de conocimiento, de evidencia científica que tenemos sobre las cosas que nos pasan, sobre por qué nos pasan, sobre la propia sexualidad, la propia respuesta sexual de las personas, de los hombres y de las mujeres, comparativamente a 20 años atrás, es algo que ha evolucionado de una manera brutal. Yo suelo decir que estamos hablando, si hablamos de sexología, estamos en la edad de oro de la sexología. Seremos conscientes probablemente dentro de otros 20 años, pero ahora mismo el nivel de evolución y el nivel de profesionalización está siendo realmente destacado. Ser un contrapunto. Yo siempre quise ser un contrapeso. Un contrapeso a lo que yo veía a mi alrededor. Yo a mi alrededor veía personajes como Carmen Vijande, por ejemplo, que a mí me daban mucha vergüenza. Me daban mucha vergüenza poner en mi tarjeta sexólogo, igual que ella se denominaba sexóloga. Con todos mis respetos, pero lo que no respeto es su trabajo, lo que no respeto es lo que ella representaba en aquel momento. Y de hecho, evidentemente, en el panorama de la sexología seria, ella era una persona a la que no teníamos precisamente aprecio. Precisamente porque nos obligaba a ser un contrapeso de lo que la gente identificaba y pensaba que era primero la figura profesional de un sexólogo y después lo que realmente a la gente le interesaba. Si de algo estoy satisfecho, es de que si conseguimos, entre todos los que de alguna manera dábamos esa visibilidad a la sexualidad y a la sexología en los medios, es que la gente se sintiera cómoda sin hablar de manera escandalosa. Es decir, que la gente te eligiera, que la gente te viera en una entrevista en televisión, te escuchara semana a semana en una entrevista en radio, simplemente desde la normalidad, desde la naturalidad. Algo que a mí me decía la gente es, nos gusta escucharte porque lo dices normal, lo dices natural, sin estridencias. Quizás también porque yo soy una persona poco estridente en el ámbito personal, pero siempre y conscientemente mi deseo fue ser el contrapunto. Demostrar que se puede hablar de sexo sin meter ruido. Sí, porque al final, como partimos de ese patrón un poquito machistilla también, de que tenemos que ser los que más relaciones tenemos, los que con más personas hemos estado, los que la tenemos más grande, más dura y más no sé cómo, pues en definitiva se nos va la fuerza por la boca. Y hablar desde la normalidad, en nuestra vida personal, poder hablar con un amigo o con una amiga desde la normalidad, me está pasando esto o no me está pasando esto, o chico, anoche he estado con un chico o con una chica, qué bien me lo he pasado, qué maravilla, pero sin hablar desde ese sentimiento casi atlético, de que tienes que ser el mejor, de que tienes que... A mí muchos pacientes me lo dicen cuando vienen a consulta y yo les informo de algunas cosas, me dicen, ah, pero esto es así, es que yo pensaba que esto de tener relaciones tres veces al mes era algo estranísimo. Y yo digo, pues mira, chico, hay mucha gente que tiene relaciones, hay muchas parejas que tienen relaciones tres o cuatro veces al mes y lo llevan muy bien y no pasa absolutamente nada. Y hay mucha gente que como esto no lo habla de una manera natural y solo lo habla desde la gran dilocuencia, pues se piensa que cosas que son absolutamente normales, ellos las consideran como casi casi patologías. Porque asumimos la competitividad, asumimos el compararnos con. Hay una frase que a mí me gusta mucho y es, somos infelices porque nos comparamos. Realmente eso tiene bastante que ver con nuestra infelicidad, que debajo de ella puede haber esas situaciones de estrés, esas situaciones de ansiedad, porque estamos permanentemente pensando que tenemos que dar más de sí. En este modelo competitivo nos hacen pensar que nunca es suficiente, que si consigues un objetivo, ese objetivo nunca está suficientemente conseguido o suficientemente bien conseguido. Y esto lo trasladamos también a nuestros niños y a nuestras niñas, les hacemos extraordinariamente competitivos, en definitiva les metemos una presión que se traduce en la vida cotidiana. Si yo me levanto por la mañana pensando que haga lo que haga, nunca voy a llegar a cumplir mis objetivos, porque además me he hecho una lista de objetivos inalcanzable, pues me voy a angustiar, me voy a sentir extraordinariamente ansioso. Y esto también aparece en el terreno de lo sexual porque la sexualidad no es más que una parte de nuestra vida, es una parte de nuestra personalidad, de lo que somos, y es una expresión de nuestras emociones. Y también en lo sexual esa ansiedad se genera. ¿Por qué? Pues porque al final yo no voy al sexo a disfrutar, estar a gusto, a relacionarme o a comunicarme con alguien. Voy al sexo a competir, voy al sexo a demostrarle a este chico o a esta chica con la que estoy que soy el mejor, que nunca se va a acostar con nadie mejor que yo, que le va a hacer disfrutar más, que le va a hacer tener no sé cuántos orgasmos, que le va a hacer subirse a la lámpara. En definitiva, ese modelo competitivo nos lleva a un grado de ansiedad que lo que acaba generando es precisamente problemas, porque si yo estoy ansioso, olvídate de cumplir con todos esos objetivos y de alguna manera olvídate de sentirte cómodo, de sentirte a gusto, de sentirte relajado. Mientras los modelos sexuales sigan siendo basados en el cine porno, mientras el icono en el que muchos hombres se reflejan sea un actor porno que es perfectamente capaz de estar hora y media de película resistiendo, y no nos creamos que eso es ficción, yo les digo a mis pacientes que el Titanic no se hundió el día que fueron a ver la película, ni el tsunami pasó cuando fueron a ver lo imposible, que es ficción. El cine porno también, me parece extremadamente peligroso. Pero yo quisiera diferenciar entre personas que tienen una formación sólida, que tienen una formación contundente, yo conozco profesionales del coach serios, de hecho en nuestro centro tenemos una profesional del coach y colaboramos, tenemos un convenio de colaboración con una empresa, con Destino Coaching, hay gente muy seria, gente muy preparada, gente que realmente se ha tomado el ámbito de actuación del coaching que existe, se le ha tomado en serio y se ha formado para ello, y después hay mucho charlatán, efectivamente. Yo creo que los primeros a los que perjudica es precisamente a los coaches serios, a la gente que se ha formado, que se ha preparado y que hace un buen trabajo. Pero hay mucho charlatán que lo que tú comentabas, en un curso de 10 horas ya soy coach y ya sé de psicología, ya sé absolutamente de todo. Me parece que tiene su razón de ser en el sentido de que no deja de ser una labor de asesoramiento, no deja de ser una labor de acompañamiento en determinadas cuestiones, y evidentemente no es una labor técnica desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista psicoterapéutico. Ellos mismos, los que son serios, lo reconocen y saben que esos son sus límites. Y de hecho, cuando detectan, cuando ven alguna situación de este tipo, lo derivan rápidamente. Pero yo creo que está habiendo, y eso es la parte peligrosa, está habiendo una cierta invasión, está habiendo una cierta moda, y yo creo que eso va a perjudicar mucho a la propia profesión, y por eso yo creo que ellos son los que tendrían que autorregularse. Porque a veces resulta más confortable decir que vas a un coach que vas a un psicólogo. Parece que si dices que vas a un psicólogo estás peor que si dices que vas a un coach. Y además, como que viste un poco más, efectivamente, quizás está un poquito más de moda. Entonces, claro, si además de eso das en manos de alguien que lo único que busca es un enriquecimiento profesional o económico, pues que Dios te coja confesado, porque ahí puedes acabar mal parado, no solo porque no te ayuden, sino porque tu problema vaya aumentando. Yo creo que es importante alertar a la gente en ese sentido y decirles que cada vez que un problema se te va de las manos en un sentido claro, pues la figura del psicólogo, la figura del profesional de la salud mental, en términos generales, es la adecuada para poder abordar, tratar y solucionar ese problema. Yo creo que quizás tenemos un modelo en el que reflejarnos, en el que mirarnos, y es el modelo americano. Yo no soy muy anglófilo, pero reconozco que hay unas cuantas cosas que hacen mejor que nosotros. Y una de ellas es precisamente la implantación que tiene la psicología como ciencia en países como Estados Unidos, en que la figura del psicólogo, del psicoterapeuta, es una figura muy, muy imbrincada en la sociedad y que forma parte de ella de una manera muy natural. Ese proceso está ya ocurriendo, y de hecho, yo creo que la figura del psicólogo, la figura del psicoterapeuta, tiene un prestigio social importante. De hecho, hay una demanda enorme en las facultades de psicología. Yo creo que es de las pocas carreras en las que se siguen haciendo facultades. Y además se está cada vez especializando más. De hecho, ahora mismo se ponen en marcha másters para profesionalizar todavía más la figura del psicólogo general sanitario. Ahora van a obligar a que los chicos, cuando acaban el grado de psicología y que quieran ejercer en el ámbito clínico, van a tener que hacer un máster oficial, que precisamente también, desde CIPSA vamos a colaborar como centro de prácticas. Se van a formar con nosotros 40 alumnos al año haciendo seis meses de prácticas con nosotros. Y eso también es algo que forma parte de nuestros proyectos de futuro, que decías mirando hacia adelante. Por tanto, yo soy muy optimista de cara al futuro. Yo creo que esto no ha hecho más que empezar. Y si además del optimismo, pues nos sentimos con fuerza, con ganas, con energía, como nos sentimos, pues la verdad es que yo miro adelante con mucha ilusión. Porque además el día que yo pierda la ilusión, me voy para mi casa.